¡Suscríbete al canal! En cuanto volvió su odio hacia Odin, comprendió que nuestros intereses coincidían. Yo traté de convencerla. ¿Cuándo fue eso? Antes de que empezara a contarte dónde estaba de noche. Entiendo. No me mato. No he dicho nada. ¿Habéis vuelto? ¿Cómo os ha ido? La bestia ya no nos dará más problemas. Pues menos mal. Entonces habéis acabado con el viejo Karn, ¿eh? Sí. Más o menos. Atrebus. Tu decisión de ir a Asgard después de lo que nos ha hecho pasar... ...me resulta incomprensible. Pero espero que al menos hayas vuelto con algo útil. Yo también lo espero. Venga, os enseñaré lo que trama Odin. Esto es lo que más le importa. Más que el mismísimo Ragnarok. Esta máscara. ¿La reconocéis? ¿Ese trasto? Ah, es un callejón sin salida. Llevo perdiendo el tiempo con eso desde que le conozco. Y la verdad, creía que los gigantes solo se estaban reviendo de él. Vale, ya. No. Te equivocas, Mimir. La máscara no es falsa. Los gigantes no la hicieron. Y solo algunos la atisbaron en sus visiones. No conocían su origen, pero algunos creían que era una forma de poder contemplar los secretos de la creación. ¿Es un oráculo? Más, mucho más. Imagina entrar en comunión con una fuente de conocimiento infinito. Odin. Me torturó por esto. ¿Tú qué piensas? ¿Te suena? No. Es una obsesión que nunca compartió conmigo. Pero sí sé esto. Incluso cuando Odin dice la verdad, sus propósitos son traicioneros. En cualquier caso, es un error dejar que nos distraiga. ¿Nos centramos en Heimdall o no? Cambiaremos nuestro destino de otra forma. Entonces me vuelvo a Vanaheim. Si no vamos a luchar contra Odin en su terreno, debería ayudar a mi hermano a plantarle cara. Iremos con ella cuando podamos. Padre, voy a estudiar mis notas sobre la máscara para ver si se me ocurre un plan. Pero si quieres ir a cualquier sitio, te acompaño. Y oídme todos. Lamento de verdad el modo en que me fui. Sabéis que nunca os haría daño a ninguno a propósito. En fin, supongo que estas cosas pasan cuando puedes convertirte en oso por accidente. ¿Me... me perdonas entonces? Claro, Atreus. Sabemos que no querías hacer daño. ¿Sindri? Sí, claro. Ya se me pasará. De acuerdo. Os lo agradezco. Y ya que estamos, espero que me podáis perdonar por no hacer más durante el ataque de los infernales. Las reservas que se puedan tener contra la violencia no deberían aplicarse cuando atacan tu propio hogar. Y menos si se trata de abominaciones no muertas. Pero tomé un escudo y no una espada. Hiciste bien en regañarme por eso, viejo amigo. La próxima vez que sea necesario, estaré preparado. Bien dicho, Tyr. Seguro que es así. Y ya está. ¡Jos mío! La próxima vez que sea necesario, estaré preparado.